Último enfrentamiento y ahora sí le entregamos aquí al micrófono, bueno no le entregamos, él ya tiene un micrófonito allá puesto al ladito de lo que es su cachetito derecho y esperemos que nos pueda entregar las mejores de las emociones los equipos porque la mejor de las voces también nos lo entrega nuestro estimado Fletcher en el Casteo en esta última partida del día número 2 de la Wildcat. Muy buenos días, último encuentro, último momento de emociones, el equipo de la región de ECA Brute Force se encuentra contra Homeboys, recordemos que Homeboys ya se va a ir directamente a la gran final contra el equipo de NTC7 de Latinoamérica para poder ganar el pase hacia la MSC, de momento este es un simple trámite como lo había descrito ya acá hace un par de minutos en el cual el equipo de Brute Force pues tiene que combatir contra Homeboys para poder culminar la serie del día de hoy, estamos viendo ahí a Fangor tratando de desgastar a Mal Mal que no tiene ningún problema, ya viene Budil sin problema alguno, tiene que tener ahí cuidado Fangor de que no se le vaya a desgastar, esta es la preciosura que puede llegar a ser Luigi, llegar a mantener al enemigo muy a la distancia debido a la centralización de su segunda habilidad, se viene con todo de Rewire a donde dijo el Conde, le mete el parpadeo, Groth rápidamente activa el inmune para poder salir sin problema alguno, ojito con Novaria que le estaba tirando ya la pedrada para poder malintencionarle la posición al pobre de Groth, vamos a ver rápidamente en zona de top lane como es a Kerry, va a tratar de crecer, esto le puede dar trabajo a Roger si Kerry crece primero por un par de cositas de oro, de algunos ítems de preview completa, podríamos estar viendo ahí en problemas a lo que es al héroe, vamos a ver aquí la constitución de ítems, la borra rápidamente, no está completa, 24 segundos para lo que es la primera tortuga y hasta el momento todo está muy tranquilo, creo que ambos equipos se lo están tomando muy relax, no estamos viendo ningún tipo de agresividad, si hay un par de intercambios por parte de Groth, pero creo que también ya es protocolo Groth, de repente ir molestar y tratar de sacar un poco de provecho en posicionamiento y también en visión del campo de batalla, vámonos ya a lo que es pelear la primera tortuga después de los primeros dos minutos de partida, Kast, nos encontramos con el primer objetivo en el campo de batalla. Cuidado porque también le veníamos viendo la primera TF en la línea inferior, no resultaba ninguna aquí en el momento, Arlo que sigue peleando por aquí con la Rubi, cuidadito con la Rubi, con la ulti, la Lugoy que puede llevársela aquí, ojito, 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 con la situación, Kibiki va a irse para allá, ahí está la primera sangre, lo venía comentando, Marbon que estaba muy pokeada y la Lugoy que aprovecha más giro, que se lleva la tortuga, para Blue Force que responde con el objetivo, y ojo con Mal que queda pokeado, la Lugoy que empieza a ser de las suyas, ojo, porque el early game de este héroe siempre ha sido fuerte, esa es la característica principal de la Lugoy, no solamente por sus rotaciones, sino también por el early game y la fortaleza que tiene con las habilidades, tiene la rotación en manos de Grog, para dar visión, para estar molestando constantemente a Mashiro, dándole información al equipo privilegiada, importante, ahí está, 1300 nada más para farmear, para Mashiro, llevarse este buffito, lo asegura con la ulti, pero se lo, no, se lo logra robar, Casito, Casito, Cuidadito con Mal que venía ahí con la rotación, tenemos rotación también en manos de Brute Force que está con el Minotauro, con Pangor, dando visión, importante porque ahora puede llevarse la kill y cuidadito con la Lugoy, viene con la rotación, ahí estaba Black Mars, pokeado, tiene la ulti, Minotauro que pasa directamente sobre el build, que ha pokeado Mal, tiene que retroceder, viene el escape por parte de la Lugoy, el escudo que estuvo perfecto, la kill que viene en manos de Chibi, la rotación fue impresionante, el manejo de las espadas es rápido, sí señores, Pat Hans, Pat Hans, por parte de Chibi, manos rápidas para este jugador que ya demostró buena capacidad de juego con este héroe y lo sigue haciendo con un 2 a 0 en el marcador de Homeboy. Calidad, calidad del equipo de Homeboy, la verdad nos sigue sorprendiendo, de hecho igual ellos saben cómo jugar ese tipo de héroes tan versátiles con tanta rapidez, bueno son jugadores que han estado practicando bastante tiempo y por ello saben cómo jugar y tal vez cómo manejar estos héroes tan complicados tal vez para algunos como yo, es complicadito utilizar lo que es el link, pero muy pero muy útil en composiciones como esta en esta oportunidad en la Guaricara. Ojito con Nets, en la línea de oro también empieza a crecer, ojo con la ulti de lo que es la Lugoy nuevamente, antes de irse la marca perfecta de la Novaria para evitar el ataque sorpresivo sobre su Roger, evita que pueda intentar morir y que pueda intentar llevarse nuevamente la kill, el link que ya en la anterior TF había subido lo máximo posible para llevárselo a Baja. Ojito con Marbón, alcanzando un cial también con Parpadeo que viene subcutado, mal alcanza también a Estuñar contra el Muro, no es suficiente, viene la respuesta acá en lo que vemos, la definición de lo que pasa con Homeboy. La captura muy bien en manos de Cepato, la Mingo, la Rulín, también quiere dar bastante castigo, Bajo Torres, pero no la recuperación de Brookport, y es algo que no alcanzo a entender, vuelvo y lo digo, y es que para eso ya una Valentina, una fotocopiadora literal de decir lo mismo, es que Link, o sea, Chibi cuando quiere hacer una jugada en específico, creo que no se alcanza a conectar bastante bien con el tema de los iniciadores, es que siento yo que él no puede iniciar, tiene que esperar a que Rubi o el Groggy intenten iniciar, y esos recursos los alcanzan a Gazares para correr, y ahí, mientras hacen las retiradas donde aprovecha el equipo contrario, no solamente Brookport, lo hemos visto en bastantes ocasiones, viene también la marca por parte de la Novaria, la Tortugas finalmente por parte del equipo de Homeboys, pasa la tormenta para ellos, pero se avecinaba un poco más de recuperación, un poco más de lo mismo que lo que le pasa al equipo de Homeboys. Vamos a ver ahí le desgaste, Frangor, tiene problemas, vamos a ver si pueden llegar a hacer algo en la zona de Toad Lane, Black March, ojito, que ya le estaban haciendo la marca personal ahí para poder llevárselo a Mimir, tempranito ya se lo quieren llevar a Mimir. Kosti tiene que buscar ahí un poquito mejor de posicionamiento, recordemos que Zapat puede llegar a hacer un engagement preciso con la Ultimate, más parpadeos, sacarlo de su zona de confort y poder entregarlo directamente a Luo Yi, que de momento está muy agresiva, Black March tiene problemas, ¿a dónde dijo el Conde? Se les apareció el chamuco de la nada, papá. Este arbusto traía más héroes que el mismo Roaster en general de todo Boba y Legends. ¡Qué manera de moverse! Estas son las circunstancias por las cuales Luo Yi sí es un héroe de alta capacidad y movilidad, entiéndanlo, entiéndanlo. Tal vez no sea un héroe muy visto en la Franca de Sinidoles, pero es que aquí otorga este tipo de circunstancias. El ataque sorpresa, todo lo que pueden llegar a generar, todo lo que es la movilidad, a donde dice el Conde nuevamente. Chibi está empezando a desgastar demasiado, bien jugado por parte de Arlott, Marbon tiene problemas, tiene que salir de ahí hermosa la espada. Se ve que hay un dios que lo ve todo y lo empieza a cuidar. Lo siento que Mashi no quiere la kill, bien jugado, salta al muro sin problema alguno, se centraliza para poder tener un mejor funcionamiento. ¡Otra vez se van a hacer la sucia! Le van a aplicar el desgaste directamente a Marbon, Marbon tiene problemas, tiene que salir de Inés. Ojito con la persecución por parte del equipo de Homeboys, que viene bastante agresivo. Vamos a ver si puede hacer algo, Bill, que tiene problemas, o él se entregó. ¡Oh, Bill! ¿Qué hiciste, papá? Estabas en una buena zona y se comenzó a dividir. Yo creo que el equipo de Homeboys ya empieza a tener este tipo de trastabilleos, que es lo que nos empezaron a dejar ver sobre su mal posicional. Y ahora parecerá que sí están tratando de entregar el máximo nivel. O sea, no es que los veamos como que haciendo un trámite de la partida, sino que la intentan ganar. Pero, como dices tú también, están empezando a tener errores muy, muy básicos, que no deberían pasar, al menos ya para este finalista de la wildcard. 3 a 3 el marcador de momento, Bruce Force, que se mantiene activo en esta partida. Evidentemente la va ganando el equipo de Homeboys. Se ve, se nota con el tema del oro y también por la Luogic. Creo que va a ser importante la situación. Tenemos la última parte de Navarria para dar buena visión. La Tortuga se la puede palmar, Chibi, la asegura muy bien el equipo de Homeboys. Tienen daños también por parte de Roger. No impacta sobre absolutamente nadie. Lo que se hace es la última, Ruby. Puede ser la última de Groove también para conectar perfectamente el Chibi, que también ultea con Ling. Se impactan las espadas bastante bien el equipo de Homeboys. Hacen una combination perfectation, como dice siempre Fletcher. Y ahí está, cuidadito, porque tenemos a Roger. Un poco mal posicionado, mal que trataba de ir a hacer prácticamente el Focus. Pero la combinación fue muy buena de Groove junto a la ulti de la Ruby. Que la verdad deja mal posicionado a Bruce Force. Aprovecha el back damage, como siempre. La carry para meter daño desde atrás. Y la Luogic ni se diga. Viene pegando Nets. Ojito con Homeboys. Retrocede mal a tiempo. Se lleva la torre. El equipo de Malasia. Y ahora nada más queda ver cómo pueden aguantar la situación Bruce Force. Porque la diferencia de oro ya la tenemos en este momento en 4.500. Bastante, bastante. Para que justo antes de Lord Homeboys esté bastante cómodo. A veces a mí me dicen que por qué abro mucho la tienda. Tengo un tick distante. Es porque veo muchos efectivos. Jugadores profesionales abren la tienda. Creo yo que si les pudiéramos contar. Con el daño por parte de Chibi bajo torre. Y bueno, les decía. Creo que son por ahí dos veces por segundo. Creo yo. Es un tick nervioso. Tal vez algunos lo dirán. Pero a veces me pasa demasiado. Uno empieza a armarse. Es que te platico. Los jugadores lo que están viendo es cuánto les falta para armar el item. Y cuál es la posibilidad de cambiarlo. Ese es el detalle. Cuánto oro tienen. Y qué tanto les falta para poder. Es un tick de que ya quieren ese item para poder hacer cierta iniciativa. Total. Y es que a veces tal vez algunos dicen. ¿Pero tú por qué el oro? Y yo. Ay, mi rey. Y a ustedes les choca esto. Ay, Dios mío. No se quieren imaginar. Cuando vean un streaming jugador pro player. Ay, Dios mío. Ay, sí. Pero bueno. Igual ya ellos para que nos entreguen toda esta maravilla de jugabilidad de cada uno de los jugadores. Pues hay cositas que probablemente pues ahí pueden intentar realizar. Pero ya también vemos como tal lo que es a Chibi. En lo que es el área de la jungla. Lo hace también bastante bien hasta el momento. Vamos a ver si de pronto pueden estar al menos a asegurar lo que es el lore. Aunque no mejorado hasta el momento. Viene este pad. Sigue también generando bastante presión hasta el momento. Algo con quietud del equipo de Homeboys. A ver si de pronto puede sorprender algún integrante del equipo de Boot Force. Que espera con calma el error del equipo de Malasia. Con tranquilidad. Empieza a buscar también la mejor manera de hacer su incursión. Espera a Luigi también cerquita de la carrera. Y no se quieren separar. Will y tampoco Ness. Esperando. Ahí está. Se compactan los cuatro integrantes del equipo de Homeboys. Ahí prepara la última. Y ahí está. Preparen. Apunten. Y va a ser para nadie. Solamente era un baiteito. Se pap se acerca hacia el lore. Empieza también a baitear esta situación. Para que se acerque el equipo de Boot Force. Y les diga. Venga que no es para eso. Tranquilos mis reyes. Que yo invito hasta el momento. Homeboy se acerca al lore. Puede ser un lore decisivo para llevarse los inhibidores. A ver si así lo consigue de esta manera. Repito que se está empezando a armar la remamba. Arama bien jugado. De Rigo Aera. ¿Dónde dijo el conde doble? De Rigo Aero complicando totalmente. Novaria comienza a hacer daño. Eso es peligroso. Vamos a ver. Se llevan a Novarian. Perfecto el DPS. Increíble. Chibi. Haciendo la Double Kill. Para poder desquitar el posicionamiento que tenía el equipo de Boot Force. Y con esto rápidamente comienzan a servirse del caldo de lore. Para ya tenerlo de su lado. Cuatro kills por parte de Boot Force. Ocho en manos del equipo de Homeboys. Quienes de momento comienzan a liderear. Qué complicada está la selección de Aeros por parte de Boot Force. Creo que todo lo que estaban seleccionando está bien. Pero han tenido unas sobrestensiones muy complicadas. Ahora, Luo Ji está teniendo mayor ventaja sobre lo que es el campo de batalla. Porque está sirviéndole no solamente a ella, sino a todo el equipo. Lo que es la transformación. Si bien, entiendo la selección de Novaria para poder descubrir objetivos ocultos. Pero hay que ser honestos. Luo Ji no te va a poner la Ultimate en frente donde Novaria puede verte. Luo Ji va a hacer los ataques sorpresa que está haciendo. Aparte, Novaria es un héroe de late game. No es un héroe de early game. Para poder empezar a recibir su daño tienes que más o menos especificar a tener uno o tres íntems. Para que de esta manera pueda llegar a funcionar. Lo vuelvo a decir, una de las situaciones más utilizadas en Novaria es la realización y la visión. La cual fue nerfeada ya en un parche, dos parches. Y esto ya no le brinda la posición que tenía anteriormente dentro del metajuego. Acomoden el Tiki Strikis porque aquí se viene el Lord, señores. Y se puede poner bastante duro en la verdura. El Lord está empezando ya de mermar la integridad de lo que es el inhibidor de la zona de top lane. Se viene con todo. Ojito, van a tratar de empezar a meter un poquito la rush para de esta manera quitarse ya lo que es la estructura. Viene el Lord. El equipo de Brute Force tiene problemas. No hay nada que defender. Manji no está en problemas. Ya viene por ahí. A la distancia Novaria se desgasta el Lord. Se empiezan a enfriar la situación. Y no creo que vayan a poder ahí meter un poquito más de daño. El equipo de Homeboy simplemente derriban el inhibidor y comienzan a la cruzada. Bien, ahí Homeboy. Yo creo que lo hicieron bastante bien ahora. Brute Force ya tiene prácticamente nada más que quedarse atrás. Solamente tienen un inhibidor de pie. Es el de la línea media. Está difícil la situación. Creo que la diferencia de oro es casi insalvable. 11.000 de diferencia en el minuto 13. Ahí tenemos a Shibi haciendo un daño tremendo. Un daño brutal. Último inhibidor que cae a favor de Homeboy. Señores, nada más para que yo creo que se lleven el Lord. Lord mejorado. La única manera de que Brute Force haga algo sería pelear este Lord. Tratar de hacer alguna jugada. Igualmente es mucho peligro porque es que una jugada ya implicaría perder la partida de por sí. Si es que te sale mal. Ya no tienes inhibidores. No tienes protección en absoluto de tu base. No tienes protección de tu Nexo. Y esto lo puede aprovechar Homeboy para hacer rápidamente algún split bush y finalizar la partida. Shibi que hace un muy buen robo sobre la jungla. Lo tiene complicado por ahora el equipo de Brute Force. Y Homeboy, en cambio, ya solamente le queda unos instantes para concluir una posible participación perfecta. Una participación de 3 a 0. Así como lo hizo. En sumo, cuidadito que está pasando por aquí porque nos están saludando. Shibi, Sepadnet, Sudil y Maldon. Hacen el saludo. Cuidadito que la buen card también viene. Un especial de parte de Homeboy de Malasia. Un saludo para todo el mundo en esta Esports World Cup en el Mundial. Todo mundo los está viendo. Ellos saben, quieren ser protagonistas. Los chicos de Homeboy tienen esas cositas, esos detalles que la verdad que los hace especiales. Por algo en este momento se encuentran en la final de la Wild Card ya junto a Entry 7. Ahí está, en la MCC. Homeboy, ¿será que puede finalizar la partida? Ya lo estamos viendo ahí hacerse este lore mejorado para intentar culminar, finalizar, entregarnos la capitalización o posible finalización de esta partida. Porque ya, un cuidadito, cuidadito con la ulti de la Lugochi. Se va a impactarnos, señores. No llega directamente. En cambio, Marbon sí va a morir. Sí, señores. El arroz que quedaba muy bloqueado. ¡Lugochi! ¡Lugochi! ¡Sí! La idea está también en el impacto directo de Ling. Se llevan al lore y no creo que lo vayan a necesitar. No creo que lo vayan a necesitar, al parecer. Defiende Bruce Boy. Solamente tienen a tres integrantes. Los minions que vienen entrando por la línea inferior, por la línea media, por la línea superior. Minions que están ayudando a que el equipo de Homeboy pueda terminar esta partida, Dani. Y ya prácticamente va a ser victoria para el equipo de Homeboy. Viene con todo. Intenta defender a Fandor. Mashiro también. Black March. Intentan aferrarse a la vida, pero es demasiado difícil que se caiga al Nexo. Pero nosotros no morir. Esto es todo al Nexo. Y sí, antes de que dijera Nexo, es... ¡GG! Para el equipo de Malasia. 3 a 0. Esta partida un poco más cómoda, más tranquila. Pero finalmente 3 a 0 y es el segundo final.